El día de hoy vamos a ver las 5 bases de unas finanzas personales sólidas. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. La verdad es que si tú quieres ser bueno en algo, deberías empezar por entender, conocer y fortalecer sus bases. En las finanzas personales, muchas personas quieren ser exitosas, ganar mucho dinero, ser ricos y nunca siquiera entender cómo funciona el dinero, cómo funcionan sus hábitos respecto al dinero, cómo manejan sus finanzas, cómo hacen las cosas y realmente nunca se ponen a pensar cómo las personas que en este momento están alcanzando el éxito personal, el éxito financiero manejan su dinero y manejan sus finanzas. Todo empieza entonces con entender realmente las bases y que estas bases sean como aquellos pilares que realmente sostengan de ahí en adelante tu riqueza, tu abundancia y aquellas decisiones que tomas todos los días para acercarte a la vida que verdaderamente quieres vivir. La primera base es el seguimiento y la planeación. La verdad es que es muy difícil llegar a mejorar aquello que no entendemos siquiera cómo se mueve diariamente. Es muy similar a cuando una persona adquiere el trabajo, por ejemplo, de comprar y vender acciones en la bolsa de valores. Si no entiende cómo funciona la bolsa de valores, cuáles son los valores diferentes de las acciones que hay, cómo fluctúan diariamente, cómo se mueve el mercado, qué las afecta, cuáles son las variables a tener en cuenta, pues va a ser imposible que verdaderamente yo tome buenas decisiones. Igual que lo hacen las grandes empresas de hacer un registro detallado de cada movimiento como persona, yo debería tener un seguimiento de mis finanzas, de mis ingresos, de mis costos, de mis gastos por categoría. Aquí es fundamental entender tanto la transacción individual o hagamos de cuenta que es un árbol como los movimientos estadísticos, las categorías y cómo funciona todo en el panorama general o el bosque. Y basados en esto es proyectar un futuro en el que yo pueda corregir aquellos defectos que pueda identificar en ese seguimiento. Si estoy gastando mucho en esto, si estoy invirtiendo mal mi dinero, si no estoy ahorrando lo suficiente, si no tengo planeado esta cosa que me va a ayudar a conseguir mis metas, aquí lo puedo identificar. La base número dos es la mentalidad de abundancia. No te imaginas cuántas personas tienen las habilidades correctas, están en un país que les permite crecer mucho, tienen el potencial de ganar mucho dinero ya que cuentan con oportunidades en cantidad a su alrededor, pero siguen pensando que están en una vida de pobreza y que están condenados a vivir en la pobreza para siempre. Gente que me escribe en mi canal de YouTube comentarios de intenta esto en México. ¿Cuántas personas en Colombia se ganan esas cantidades que tú dices? Y yo les digo cientos de miles. Tengo estadísticas de personas que ganan mucho dinero en Colombia con trabajos honestos. No sólo los políticos y aquellas personas que sabemos que realmente no se ganan su dinero de la forma que nosotros quisiéramos, creando verdadera abundancia de forma honesta. Sino que hay personas que realmente sí, sí tienen empleos que proveen valor o negocios que proveen valor a las personas, a las empresas y con base en ello crean su propia abundancia. Este negativismo y pesimismo te hace vivir en el miedo, te hace querer evitar el fracaso en vez de alcanzar el éxito. Te hace pensar que en tu país no es posible, que en tu edad no es posible, que en tu industria no es posible, que en tu género no es posible, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son creencias limitantes, que sólo se pueden derribar con una mentalidad de abundancia fuerte y sólida y que vas desarrollando con el tiempo. No puedes implantártela de la noche a la mañana como en The Matrix, pero que puedes ir fortaleciendo y que realmente depende de que tú tengas la misión y el objetivo personal de alcanzar la verdadera riqueza. Una riqueza en la que puedes contribuir positivamente con las demás personas, en la que no vas a pasar por encima de nadie y en la que tu dinero es el resultado de haber brindado valor a los demás. Por supuesto, la base número tres es contar con habilidades que tengan valor en el mercado. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo querer ser rico, yo puedo tener muchas metas grandes, tener una mentalidad de abundancia, querer hacer grandes cosas, pero si yo me dedico a una actividad que realmente la gente no está dispuesta a pagar por ella o paga muy poquito o no tiene mercado en mi país o cualquier otra cosa que se convierta en una limitación real, pues me va a ser mucho más difícil, quizás no imposible, pero sí mucho más difícil verdaderamente alcanzar esos resultados en poco tiempo. Y es que la palabra clave aquí es el mercado. Algunas actividades, habilidades, servicios simplemente tienen más valor para el mercado que otras, independientemente de que aparentemente sea lo contrario o de que unas sean más nobles que otras. Por ejemplo, yo siempre doy el caso del bombero versus el futbolista. Un bombero literalmente puede salvar una vida o incluso ahorrarle millones a una empresa simplemente impidiendo que se le quemen todos sus equipos. Y bueno, en realidad el valor de las cosas tangibles es irrelevante, para eso están las aseguradoras, etcétera. Pero cuando hablamos de salvar una vida, ¿cuánto crees tú que puede evaluar el mercado esa habilidad? Y aún así, un futbolista gana mucho más dinero pegándole una patada a un balón. Sencillamente es porque el valor del mercado es diferente. El mercado considera que es más valioso lo que hace el futbolista que lo que hace el bombero. Todos sabemos que probablemente la labor de un bombero es más valiosa, pero el mercado tiene una opinión distinta. Y el mercado es el que determina quién se hace rico y quién no. ¿Quién se hace rico? El que pueda proveer valor de verdad a las personas, a las empresas en masa, en mayor cantidad. Cuando yo soy capaz de brindar un valor masivo, a una audiencia masiva, ahí es donde yo puedo crecer indefinidamente. Por supuesto, cuando hablo de estas habilidades me refiero a que yo puedo adquirirlas de pronto estudiando por mi propia cuenta, viendo videos de YouTube, practicando, saliendo de la calle a intentarlo. Puedo estudiar en la universidad, hacer algún curso, algún diplomado. Puedo aprender de alguien más que ya lo está haciendo, obtener una mentoría. O simplemente puede que esas habilidades sean mis talentos naturales y que yo sin haber estudiado nada sea bueno para ellas. Independientemente, yo debería tener más de una habilidad que me sirva para justamente proveer valor al mercado en un nivel de manera que yo las explote ya sea directa o indirectamente. Si yo soy bueno por ejemplo administrando empresas, si yo tengo dos empresas o tres y sé administrarlas muy bien, las llevo a un nivel excelente, están creciendo, tengo abundancia, las empresas tienen abundancia, probablemente esta es la forma indirecta de explotar esas habilidades, pero probablemente otra persona me diga, hey yo quiero que me des una consultoría o una asesoría de cómo yo puedo administrar mi empresa y esa es una forma indirecta de yo también explotar mi habilidad. Por otra parte, la base número 4 son los mecanismos de alta escalabilidad. Ahora, esta es una base en este video de las finanzas personales que prácticamente no vas a encontrar en ninguna parte en donde se hable de lo esencial. ¿Por qué? Porque por lo general las metas de la gran mayoría de las personas son estabilidad financiera, tranquilidad financiera, estar simplemente sin problemas, sin deudas, tener los gastos controlados, unos ingresos decentes y ya, hasta ahí no más. En otras palabras, si bien se puede apreciar que esto se logra y cuando lo logramos estamos por encima de muchas otras personas en promedio, pues también es un conformismo y es una mediocridad de no querer alcanzar más. Y si queremos crecer más y alcanzar más abundancia y más riqueza, necesitamos escalabilidad. No es lo mismo que si yo, por ejemplo, soy capaz de atender a un cliente en tres horas y puedo atender tres clientes en un día. ¿Qué pasa si quiero atender cien clientes en un día, mil clientes en un día, cien mil clientes en un día? La escalabilidad, si no la tengo en su lugar, sencillamente me va a impedir crecer. Entonces, esto de esos mecanismos de escalabilidad lo puedo aplicar para los ingresos, para los servicios que voy a proveer, para los ahorros. Yo puedo ahorrar cien dólares mensuales durante tres años, guardarlos debajo del colchón y al final del tiempo tener tres mil seiscientos dólares, no más. Ahora, si lo ajustamos a inflación, probablemente esos tres mil seiscientos valgan más bien algo así como tres mil dólares, porque ya el dinero se ha desvalorizado. Y si yo cuento con un mecanismo de alta escalabilidad que, por ejemplo, cuente con interés compuesto en una inversión que me genere intereses, pues probablemente ese dinero va a valer mucho más, incluso por encima de la inflación. Sea como sea, los mecanismos de alta escalabilidad se pueden aplicar a cualquier área de las finanzas y cada vez más, gracias al Internet, a la tecnología y a la globalización, los podemos tener en nuestras manos. Es importante saber que ellos pueden ser la clave para la verdadera riqueza. Y la base número cinco es la toma de decisiones entre nada. Se dice que aproximadamente el 90% de tu situación financiera simplemente se resume en cuáles son las decisiones que has tomado. El 10% restante podemos llamarlo casualidad, podemos llamarlo que naciste en un país como México o Colombia y si hubieras nacido en otro país, de pronto tu situación será distinta. Podemos llamarlo que quizás no tuviste o tu cerebro, por ejemplo, no tiene las aptitudes necesarias para el deporte, sino para las matemáticas o al revés. Cualquier cosa, sea como sea el 90% restante, sí son tus decisiones. ¿Y cuál es el problema? Que la gran mayoría del tiempo estas decisiones las tomamos subconscientemente. Ya las hemos tomado cuando siquiera empezamos a pensar en cómo vamos a tomarlas y entonces es difícil cambiarlas a menos de que estemos entrenados. Es difícil tomar una decisión a la ligera a menos de que estemos entrenados, una compra impulsiva a menos de que estemos entrenados. Todo esto se resume en que yo debo tener un marco de realidad como un framework, un flujo de trabajo financiero sobre el cual yo defina cómo tomo mis decisiones todos los días y en entonces ahí es donde yo puedo decir, en este momento tengo que decidir algo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a tomar la decisión racional o emocional? ¿Voy a tomar la decisión pensando en el resultado de corto plazo o de mediano o largo plazo? Si yo tengo mis metas, mis proyectos, mis planes financieros a futuro claros, yo sé cómo se relacionan esas cosas con la decisión de hoy. Yo sé qué implica si hoy me gasto el dinero que estoy planeando invertir en el futuro. Yo sé qué significa para el negocio que todavía no he creado, pero que voy a crear el hecho de que yo hoy me gaste todo lo que gane. También es fundamental que estas decisiones entrenadas sean tomadas con el apoyo de otras personas que tengan el conocimiento. Probablemente tú no eres un abogado o si eres un abogado no eres un contador o si eres un contador no eres un experto en sistemas o cualquier otra cantidad de cosas que podrías necesitar saber a la hora de escoger una opción u otra. Entonces, es aquí donde un equipo de profesionales que estén a tu servicio probablemente te van a brindar esa asesoría que tú necesitas para tomar decisiones excelentes y que tú definitivamente no caigas en la trampa de querer hacerlo todo, de pensar que sabes hacerlo todo y termines tomando decisiones que te cuesten mucho dinero y mucho tiempo perdido. En general, malas decisiones vamos a tomar siempre, sin embargo, podemos ir mejorando poco a poco y paso a paso esta estrategia de toma de decisiones, simplemente fortaleciendo tanto esta como las otras bases de nuestras finanzas personales para acercarnos a las metas que tenemos, a la vida que realmente queremos vivir y a una realidad en la que la abundancia sea parte de nuestro estilo de vida diario. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este video. Si fue así, entonces realmente te va a encantar mi entrenamiento avanzado dinero y abundancia. Este es un curso con tres módulos en donde vamos a ver cómo son aquellos patrones mentales subconscientes que se han implantado desde tu niñez y que probablemente hoy en día te están afectando e impidiendo identificar y aprovechar oportunidades de creación de abundancia y cómo reemplazarlo por los patrones mentales que las personas más exitosas financieramente hoy en día tienen en sus vidas. Además, ¿cómo puedo yo llevar a cabo un conjunto de ejercicios que me brinden la claridad respecto a cuáles son aquellos ámbitos, aquellos rubros, aquellas industrias que se pueden conectar con mis intereses, con mis talentos y permitirme generar ingresos prácticamente sin yo sentir que estoy trabajando? Y en el sentido del trabajo también hablamos de ingresos pasivos, cómo generar libertad financiera a través de ingresos que tú puedes ganar incluso mientras estás durmiendo o viajando o simplemente cuando decides descansar. En este caso, no hablamos de que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, ni mucho menos, ni hablamos de millones de dólares en dos semanas, ni nada de eso. Pero sí hablamos de cuál es la realidad de personas que el día de hoy están recibiendo este tipo de ingresos pasivos, cuál es la estructura, cómo tú también puedes generarlos y mucho, mucho más. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que le eches un vistazo ahora mismo y me cuentes qué te pareció. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Un abrazo.